hola acuario les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren bien les traigo su horóscopo semanal y la pregunta al tarot de cuál es mi verdadero amor si un amor del pasado o un amor del futuro para estas tiradas vamos a utilizar las respuestas de los ángeles las cartas españolas el oráculo de gaya el tarot arcanum el tarot el aysir cristales y ángeles y el oráculo de la normal la versión extendida así que vamos a comenzar amigos y amigas con esta tirada de que es lo que viene para ti en este mes voy a comenzar con la tirada de los caballeros del signo acuario y el de las mujeres inmediatamente después así que no se me vayan bien que viene para los hombres del signo de acuario te sale la carta del 5 de espadas el 7 de copas el 6 de oros y la sota de es de oros bueno aquí me dice como que estabas a punto de casarte con una persona estabas muy enamorado de esta de esta persona puedo decir o mujer puedo decir hombre dependiendo de tus preferencias pero de repente algo fracturó esta relación amorosa se acabó ya sea por celos por infidelidad o por una tercera persona soy de la carta del 6 de espadas el caballo de oros el 3 de oros y el 2 de de copas vas a tener noticias de un empleo los que están buscando empleo y este este nuevo negocio o este nuevo trabajo les va a traer felicidad y estabilidad que están buscando pronto van a tener una conversación con este ejecutivo importante sea la carta del 4 de copas perdón el 4 de oros en las de copas el 4 de bastos y el 3 de espadas bueno con estas cartas básicamente nos habla de esa ruptura que sucedió en el pasado sigues pensando en esa relación amorosa fue muy apasionada hubo amor y me insinúa las cartas como que la otra persona se declaró a ti pero bueno básicamente aquí me está diciendo que esta relación está rota y de nuevo me sale el tema de la ruptura el 5 de copas el 6 de bastos abatimiento el 6 de copas nostalgia por ese amor del pasado hombre acuario tienes que romper un poquito con esa situación del pasado para que pues se abran los caminos y vengan cosas más interesantes a ti nuevas personas otras cosas yo sé que estabas a punto de un matrimonio con esta persona pero definitivamente no resultó así que ábrete a nuevas personas a nuevas situaciones y a nuevas cosas vamos con las mujeres del signo de acuario vamos a ver qué viene para ella a ver si también salen con mucha nostalgia o solo son los hombres acuarios porque muchas veces comparten ciertos temas en las cartas españolas ambos ambas personas del mismo signo bueno vamos a ver qué viene para la mujer acuario que sale la sota de bastos el caballo de espadas el 7 de espadas y el 7 de oros me pareciera como que un amigo una cuñada unos primos no sé alguien que tienes que eres amiga o familia de una pareja esta pareja va a pasar un por un bache económico y financiero difícil si existen tu posibilidad de ayudarlos adelante porque son personas muy queridas tuyas el 7 de copas el caballo de copas el 3 de espadas y el 6 de espadas el caballo de copas puede reflejar tanto una mujer como un hombre me di me habla de una ruptura amorosa que tuviste con esta persona esta persona sigue pensando en ti sigue enamorada de ti es una persona un poquito más joven que tú y definitivamente va a intentar un encuentro o un reencuentro contigo le sale la carta del 4 de copas el 3 de bastos el 3 de de oros y la sota de oros bueno te vas a reconciliar con una amiga y para los que son de la comunidad lgtbi se van a reconciliar con alguien del pasado básicamente esta reconciliación te va a traer estabilidad y también se van a abrir los caminos de la abundancia para ti mujer acuario vienen noticias a tu casa pronto como sorpresa quizás alguien de tu entorno familiar va a tener un trabajo estable quizás puede ser tú y van a traer cierta estabilidad a tu hogar sobre todo para el pago de deudas y cosas que estaban por ahí estancadas en el hogar vamos con el mensaje de gaya para los hombres mensaje de gaya para las mujeres y el mensaje de los ángeles para los hombres mensaje para las mujeres bien vamos a ver qué dice para los hombres gaya nos habla de percepción dice que más allá de lo que está viendo el velo de la ilusión más allá del velo de la ilusión bueno acuario se te van a caer varios veintes a tu vida a tu realidad algunas cosas te gustarán algunas otras definitivamente no pero vas a darte cuenta de cosas que están sucediendo en tu vida cosas que aguantaste cosas que no debiste haber que no debiste haber aceptado que no debieron haber sucedido tras dar cuenta de muchísimas cosas por ahí te vas a sentir un poquito culpable por por cosas que no hiciste a tiempo por cosas que también no dijiste a tiempo y con esta carta de la percepción y más allá del velo de la ilusión nos dice que te aterrices un poco más y que no te hagas ilusiones que no te forjes jimeras que no pongas personas en pedestales porque fácilmente se pudieran caer así que la carta te dice no más ilusiones que no tengan bases bases sustentables el mensaje de los ángeles dice que viene para ti grandes grandes cambios dice que esto se van a suceder en las próximas semanas para la mujer de el signo de acuario las mujeres nos habla de la carta de la reflexión aquí vemos la luna como se refleja en el mar de esta misma manera acuario se va a reflejar en otras personas vas a tener empatía te vas a sentir cómoda con ciertas personas esta semana te vas a sentir como que en el mismo canal de esta reflexión nos habla de ilusión de una autoexaminación y de ciertos temas que están ahí como distorsionados quizás no los has captado totalmente acuario quizás esté relacionado con una persona del pasado que te abandonó y que solamente estás viendo una parte y no estás viendo la total realidad por eso nos hablan de ciertas distorsiones hay que ver esa realidad aunque sea un poquito dolorosa que permanezcas positivo positiva a pesar de las dificultades que hayas tenido y si adelante con ese proyecto que tienes yo veo algunas mujeres pues muy emprendedoras poniendo hay un negocio que tiene que ver con con antojitos con cosas que tienen que ver con la comida o vendiendo cosas relacionadas con la mujer como bisutería joyas anillos y todo eso van a tener mucho éxito en esa parte bien vamos con el oráculo de la normal la versión extendida vamos a ver qué viene para ustedes les sale la carta del jardín el amante el barco vas a tener pronto noticias de una relación que tuviste en el pasado muy efímera los dos las dos puertas los dos caminos el pozo de los deseos y la mujer bien tanto para los hombres como para las mujeres viene un deseo que tienes desde ese mucho amoroso vienen cosas de a dos dos opciones de relación de pareja dos opciones de posibilidad de este empleo dos posibles viajes dos posibles contactos todo viene de a dos y aquí surge la incertidumbre de cuál de esos caminos elegir uno de ellos es una persona con la que tuviste una relación pues de corta duración esta persona viene en un barco eso nos habla de un viaje largo que puede tomar entre uno a tres meses un sueño que tienes de amor desde hace mucho tiempo se va a volver realidad sale la carta de los lirios las garzas el amor y el látigo y la vara todo iba muy bien hasta que salió el látigo y la vara bueno básicamente con esta carta del látigo y la vara dice que no permitas que lleguen a tu vida personas que te afecten emocional o físicamente que te alejes de esas circunstancias sobre todo de personas narcisistas aquí con la carta de los lirios es como si fueras a comenzar una relación amorosa con una persona importante o alguien que tiene por ahí un apellido un poquito raro vas a iniciar esta relación amorosa hay amor compartido pero si tienes que analizar bien tu entorno y las personas que vayas a elegir como pareja porque por ahí hay alguna persona que puede tener signos narcisistas y puede dañarte mucho emocionalmente yo veo que quizás sea este amante que viene de regreso a tu vida bien vamos con cristales y ángeles de dolín virtud vamos a sacar para un caballero y para una dama para los hombres de acuario tu cristal y tu ángel te sale la carta del lápiz la azul nos habla de cambios en tu vida de epifanía y de una experiencia importante esa epifanía es como de pronto darte cuenta de algo que sucede en tu vida de cosas buenas que vienen en camino y dice que es tiempo de una curación de un gran de una cosa que te estaba ahí molestando grande viene esa curación importantes cambios dios te apoya y en cada paso que des en este camino así que siente la compañía de tus guías espirituales tienes que dar los pasos hacia adelante no pases hacia atrás y por ahí vas a tener un tipo de epifanía es como como los los sacerdotes o las monjas que tienen ese encuentro divino ese mensaje que les manda dios para que tomen el camino espiritual de este mismo manera tú vas a recibir una epifanía pero para otro ámbito acuario para las mujeres te sale la carta de la unaquita es esta piedra que está aquí muy bonita color verde y nos habla de que tus oraciones van a ser contestadas dice que all your great work has happened ok todo el gran trabajo que has realizado se van a abrir las puertas para divinas soluciones y apoyo así que básicamente los ángeles han visto que has hecho una gran labor un gran desempeño un gran trabajo y debido a eso vas a tener el divino apoyo de los ángeles y se presentan soluciones para esos problemas que tienes por ahí acuario que te están estancando un poquito bien vamos con la tirada de cuál es mi verdadero amor pasado o futuro ok pues vamos a comenzar acuario con esta tirada del pasado y del futuro en el pasado te sale la carta la de 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 la justicia que te detiene tesa de la carta del 6 de varas en el futuro te sale la carta de la de la de las de espadas el 3 de espadas y el 3 de pentáculos bueno aquí la energía más que en el futuro yo la veo en el pasado y te sale la carta de el carro que es una carta muy positiva en cuestiones de empuje y también en cuestiones de pasión y de amor te sale la carta de la reina de copas que quizás te puede representar a ti y la carta de la justicia y aunque sale aquí al revés en esta carta del pasado yo más bien pienso que hubo cierta injusticia del trato de una expareja hacia ti esta pareja pues tiene o tenía cierto éxito tú te subiste a su auto oa su carro estoy hablando en sentido metafórico no estoy hablando en verdad tú te subiste a este auto del éxito con esta persona desgraciadamente se le subió mucho el poder se le subió quizás por ahí le decían muchas cosas lindas las mujeres y comenzó a ser una persona egoísta egocéntrica tú eres una persona íntegra una buena persona y esta persona definitivamente te perdió por sus malas conductas pero bueno iba en la parte exitosa de su parte profesional y quizás no no se supieron adaptar pero definitivamente esta persona ya tenía rasgos de narcisismo tiene para ti pues un periodo de justicia si estás buscando aclarar cosas con tu ex va a llegar el momento de esa posibilidad de hablar con esta persona que te detiene pues como que tienes miedo al éxito miedo a enfrentarte a la vida miedo a las diferentes alternativas y miedo al cambio en el futuro te sale una carta muy positiva que se las de espadas es el símbolo del triunfo que viene a ti es la apertura de los caminos la llegada de la luz divina y la posibilidad de cambios importantes y drásticos en tu vida que van a ser totalmente positivos el 3 de espadas me dice que sigues pues con esa herida abierta del pasado por esta persona quizás porque tú lo veías a esta persona como una persona ideal como físicamente era una persona bastante interesante para ti muy atractiva y te sentiste muy triste cuando esta relación fracasó pero yo creo que ya no has tenido noticias de esta persona precisamente por el karma negativo que le llegó quizás algo le ha pasado en esta en este tema de la pandemia yo no sé si te has enterado o no pero algo le pasó el mensaje del 2 de pentáculos nos habla de una vida en equilibrio de lograr tus objetivos pero llegar como apenas es como si fueras a la universidad y en una materia estudiar así te sacarás un 6 apenas se pasaste esta carta justamente me habla de un equilibrio precario de un equilibrio que apenas se está logrando que necesites un poquito más de estabilidad emocional de creer en ti de pensar en ti te quise hacer un poquito egoísta claro no tanto como este ex novio o esta ex pareja y de esta manera pues lograr esa estabilidad que viene a tu vida voy a sacar una cartita más del futuro para ver si me aclaro un poquito la situación si te sale la carta de el papa esa epifanía viene del lado de una persona que puede ser de tu interés una persona muy espiritual una persona muy intuitiva la que viene a tu vida en el futuro con la cual te vas a sentir bien esta persona quizás por ahí le gusta mucho la parte del yoga del rey y alguna habilidad que tiene esta persona con esta persona básicamente vas a comenzar una relación amorosa bueno vamos con la tirada final con la tirada de el horóscopo acuario ya salió una carta vamos a revolver un poquito más bien te sale la carta del 8 de varas estás como en un break descansando después de muchas ocupaciones situaciones estresantes tanto en la parte familiar como en la parte laboral será la carta del paje de espadas es muy interesante que andas un poquito distraído vemos aquí una mujer con con focos con pajaritos que vuelen alrededor de ella ella va pasando por una espada y básicamente no se da cuenta que está en riesgo simplemente está enfocada en lo que está leyendo entonces nos habla de un periodo acuario en el que tienes que poner atención a tu entorno a las decisiones que tomes y a las personas con las que te hagas amigas alejándote un poquito de las circunstancias peligrosas y de las personas tóxicas también te sale la carta de los enamorados aquí es el anuncio claro acuario de que viene una persona a tratar de conquistar te el sol nos habla de una persona calurosa amable una persona que te va a devolver la fuerza y las ganas de vivir y de nuevo me sale la relación con el pasado tú estás muy ubicado con el tema del pasado acuario y aquí vemos a una mujer que está llorando por lo perdido y no se da cuenta que junto a ella tiene una vasija llena completa lista para utilizar y sin embargo sigue triste por eso por esos temas del pasado también te sale la carta del 10 de pentáculos recordemos que el 10 nos habla de totalidad y de estabilidad que viene a ti es muy probable que en un futuro muy muy cercano en comiences a formar tu propia familia y encuentres ese amor que estabas buscando lo que sí que tienes que tener paciencia y tienes que tener muchísima fe en ti y pasar página de ese amor del pasado que únicamente te hizo sufrir esta semana vas a tener la sensación de que has perdido un poco el rumbo acuario no te interaquilices por esta situación se debe solo a que tienes muchas responsabilidades y en cuanto te relajes y te sientes te sentirás excelente con muchas ganas de vivir te irá bien pasar esta semana unas horas de tranquilidad al aire libre un paseo por el monte la playa o la montaña te va a ayudar muchísimo acuario y también va a ser un bálsamo y te ayudará a recuperar toda la energía que necesitas puede ser para ti una semana muy importante en el aspecto amoroso acuario es un buen momento para avanzar en una sabes que eres capaz de realizar grandes cosas pero esto solo lo ves respecto al trabajo tendrás noticias de una persona que en el pasado te abandonó sin embargo estas cartas me dicen que debes alejarte ya del pasado abandonar ciertas ideas ciertos recuerdos y comenzar porque de esta manera vos abren los caminos de la abundancia vienen nuevas personas hacia ti y aquí está claramente que en el futuro viene esa persona que estás necesitando esa alma gemela y la posibilidad de comenzar pues una familia o una relación amorosa estable bien amigos y amigas eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle la campanita para recibir notificaciones y si te gusta esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchas gracias hasta la próxima amigos y amigas bye bye